La Cámara de Turismo del Golfo Dulce está haciendo un inventario de pescadores de la región sur del país con el fin de conseguir beneficios a este sector. Por esa razón hacen un llamado a los involucrados para que llenen una encuesta que pueden encontrar por medio de la página en Facebook de la agrupación. El objetivo del censo es caracterizar al sector de pesca turística y deportiva en el país y actualizar la información de sus miembros. Esta información no será compartida fuera de la Federación Costarricense de Pesca y solamente será utilizada con fines estadísticos y de comunicación. Como parte de las consultas las personas suministran sus datos personales y a qué área se dedica como pescador deportivo desde embarcación, por diversión, recreación desde la orilla, desde panga o bote, de aguas continentales, desde kayak o flí, o bien si trabaja en algún sector relacionado con la actividad.